Contra el futuro campeón, hemos dejado todo en el campo, creo que prácticamente hemos hecho un partido interesante. El Canadá con tantos, tanta calidad que tiene, ahora se ha venido a la oportunidad de un equipo de higros. Podemos cambiar el sistema hoy, ha salido bien. No, 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 no. Mejor un equipo de equipo, mejor un equipo de equipo, mejor un bandido, mejor el disco, mejor el lado de los que estamos. Tendemos muchas vacas, hay vacas, hay vacas de un equipo de equipo que no nos va a quedar, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video